¡En el Fiesta Nanón de Merco tenemos súper preciazos de montón! Producto lácteo combinado por salud de 950 mililitros a $9.99. Fijol pinto de la olla de 907 gramos a $27.99. E higiénico premier rendiplus de 500 hojas con 6 rollos a $41.99. Vigense al 4 de noviembre. ¡Están todos invitados al Fiesta Nanón de Merco!